Junto a la Unión Democrática Independiente hemos decidido presentar esta acusación contra la ministra. Esta no es una segunda acusación contra la ministra, es una acusación que nosotros consideramos que tiene méritos suficientes y se está presentando un día después de otra acusación, pero no es la segunda, es una acusación muy importante. Dos méritos tiene esta acusación. Una, primero, que la ministra no respetó los dictámenes de Contraloría. Ella estaba advertida de lo que estaba pasando en las jubilaciones y que la gente que estaban poniendo en Dipreca para poder cotizar se le advirtió varias veces que no podía ser esto. Siguió ella imponiendo en Dipreca, a pesar de que le volvieron a decir caso había dicho o corregido la falencia. No contestaron y siguieron en lo mismo. Esa es una acusación. Y la segunda, que Dipreca nunca, nunca actuó como gendarmería, actuó como una caja pagadora de favores políticos. Y eso lo llamamos sumamente grave. Y esas dos acusaciones que nosotros por lo menos creemos que son las más graves son las que tendrá que ilucidar la ministra a la opinión pública y al país.